Cuando siento desmayar en mi andad y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo Ya no ha sufrido Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andad y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Sustiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo Ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo libre soy No habrá más canto No habrá más canto unido Tú yo soy Si estoy contigo es por mí Tú eres tu madre Eres mi sol Tú mi Dios Si estoy contigo Ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo Ya no, ya no hace frío Si estoy contigo Sincronización